Nuestro Dios, poderoso, así que viene sonando la fuerza mayor escogidos de Cristo con mucha alegría, mucho gozo de compartir este día tan especial Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danse como la fin Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danse como la fin Yodazo, Yodazo, Yodazo como la fin Yodazo, Yodazo, Yodazo como la fin Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danse como la fin Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danse como la fin Yo danzo, yo danzo, yo danzo como la rima Yo danzo, yo danzo, yo danzo como la rima David, 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 David danzaba David, 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 David alababa La esposa de David, lo criticaba Pero David, 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 David danzaba La esposa de David, lo criticaba Pero David, David, David alababa La esposa de David, 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 David El infinito de Dios se mueve en mí Yo danzo como la rima El infinito de Dios se mueve en mí Yo danzo como la rima Yo danzo, yo danzo, yo danzo como la rima Yo danzo, yo danzo, yo danzo como la rima Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como la rima Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como la rima Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David David, 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 David David, David, David alababa. La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David alababa. La esposa de David alababa. La esposa de David alababa. Vengan los aplausos en esta noche. Estamos alegres, contentos, gozando de la presencia de nuestro Dios. Así también, vamos a saludar a nuestros hermanos viendo a través de TV Católica Nahualá. Y también a todos los hermanos hasta allá en Estados Unidos. Los saludamos en el nombre del Señor. ¿Qué tal? Así fue, un fuerte aplauso a nuestros hermanos allá en Estados Unidos. Que seguramente se van a colaborar para que esta fiesta se realice, se lleve a cabo. Y que también la fuerza mayor, escogiendo a Cristo, esté presente en esta noche. Así que, juntamente, gocemos en la presencia de nuestro Dios. Esta noche se hizo para gozar. Así que, seguimos con más. La fuerza mayor, escogiendo a Cristo. 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 Quiero cantar, agradándole al Padre, con mi canto de adoración Quiero cantar una linda canción, a mí me trajo un modo He venido a cantar una linda canción, a mí me trajo un amor Es mi amigo, es mi amigo, el Padre Él es Dios, Él es Rey, Él es Rey, es amor y verdad Con él encontré la felicidad ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? La fuerza mayor sé que suena Es mi amigo, es mi amigo La fuerza mayor, más fuerte que nunca Es mi amigo, es mi todo Él es mi Dios, Él es mi Dios, Él es mi Dios Él es amor y verdad Él es mi Dios, Él es mi Dios, Él es mi Dios, Él es mi Dios Bueno, 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 y con una fuerza mayor Es mi Dios, es mi Dios, Él es mi Dios Pégate, pégate, pégate al gozo, al gozo Pégate, pégate al gozo, 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 al go Seguimos cantando al rey de reyes, el señor de los señores, en esta noche muy especial. Bienvenidos y bienvenidas, queridos hermanos, o colegios, para adorar el santo nombre del señor. Seguimos nomás de la alabanza, al estilo de los escogidos, escogidos, de Cristo, con fuerza, y con sabor, con picar, zaparapaparay, zaparapaparay. Música Levantemos las manos de su nombre, que la gloria sea para él. Ay, levantemos las manos de su nombre, que la gloria sea para él. Viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva el Rey, viva tu y su salvador. Viva el rey, y viva el rey, viva tu y su salvador. Aleluya, 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 amén Y son las dudas para él, para él Y son las dudas para él, ahora por la piedad Para él, para él, para él, solo a él Para él, para, para él, para él, y solo a él Y son las dudas para él, ahora por la piedad Ay, qué gozo, querido, cállate, señor Con la fuerza mayor, en tu pie Seguiremos levantando tu nombre, tu nombre Amén, amén Levantemos las manos de tu nombre, que la gloria sea parte Ay, levantemos las manos de tu nombre, que la gloria sea parte Viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva tu salvador Viva el rey, que viva el rey, viva tu salvador Aleluya, 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 amén Y instauran las glórias para Él, para Él y su a Él Y instauran las glórias para Él, ahora por la tu vida Para Él, para Él, para Él, sola Él Para Él, para, para, para Él, para Él y su a Él Y instauran las glórias para Él, ahora por la tu vida Oiga, sus poquillos de Cristo, siempre pa'lante Y con mucho swing, mucho swing, de bueno Yo le alabo y tú le alabas, te alabamos de corazón Yo le alabo y tú le alabas, te alabamos de corazón Yo le alabo y tú le alabas, te alabamos de corazón Yo le alabo y tú le alabas, te alabamos de corazón ¡Vamos! 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 ¡Qué gozadera! ¡Goso! ¡Incomparable! ¡Y señor! ¡Ven! 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 ¡Ven Yo te busco, desesperado Padre, necesito de ti Yo te busco, yo te anhelo, te necesito Jesús Yo te busco, yo te busco Los huecoes, los huecoes Una, 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 una Yo te busco, yo te busco Si te busco, si te busco Recibelo A juramento Te anhelo Yo te anhelo, yo te anhelo Te necesito Te necesito Te amo Te amo Mucho más, más que a veces Te necesito Te necesito Te amo Te Tennessee T UH No, 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 no Te insane Yo te anhelo, yo te anhelo Te necesito Te amo Más, mucho más Más que a mi ser Te anhelo Yo te anhelo, yo te anhelo Te necesito Te amo Más, mucho más Más que a mi ser Te sufamos con mi elegancia Y con un sabor, un sabor sin igual La fuerza mayor Te anhelo Yo te anhelo Yo te anhelo Te necesito Te amo Más, mucho más Más que a mi ser Te anhelo Yo te anhelo Yo te anhelo Te necesito Te necesito Te amo Más, mucho más Más que a mi ser 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 Fuerte los aplausos a Jesús Sacramentado Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado el nombre del Señor Así que también la bienvenida a todos los hermanos Vemos que hay hermanos que están llegando Pues juntamente pues Jano glorificar el santo nombre del Señor Atravesa los cantos, las alabanzas Que es el fruto de nuestro corazón El fruto de nuestros labios En la presencia de Dios Así también escuchar su palabra Orar en la presencia de Dios Y salir bendecidos de ese lugar Mis hermanos Amén A ver la mano arriba Los que están alegres en esa noche Arriba la mano Arriba la mano Los que están bendecidos Ahí estamos Y con un fuego fuerte Amén Ahí estamos La mayoría Cuatro contentos Pero hay algunos hermanos Que están A ver Una vez más La mano arriba Los que están contentos Alegres Arriba la mano Y un fuerte Gloria a Dios Pero fuerte Ahí estamos Se ve que estamos contentos En esta noche Pónganse bien mis hermanos Y seguimos cantando Con todo el corazón Al Señor Jesús Que está presente En esta noche Dice Yo les pregunto ¿Quién es el que vive? 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 Gloria a Dios Bien Vamos a cantar Juntos en esta noche Mis hermanos Toda la comunidad Los miembros De esta comunidad Virgen de Fátima Vamos a cantar Y también El chalato que invitamos También Vamos a cantar Juntos al Señor Yo sé que voy a estar Y vamos a cantarlo juntos Yo he decidido Seguir a Cristo Yo he decidido Seguir a Cristo Yo he decidido Seguir a Cristo Y no vuelva atrás Y no vuelva atrás La cruz es ante mi amor La cruz es ante mí Ya no vuelva atrás Yo no vuelva atrás La vida vieja La he dejado La vida vieja La he cambiado La vida vieja La he cambiado Él no vuelva atrás Yo no vuelva atrás La alegría es para mí La alegría es para mí Cuando yo conozco Yo conozco a mi Jesús La alegría es para mí La alegría es para mí Cuando yo conozco a mi Jesús Es el sabor La alegría es para mí 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 Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Todo es posible Jesús está aquí Él te muere hoy Él te muere hoy Él te muere hoy Jesús está aquí 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 Con tu poder El saborcito de siempre Escuchiendo un ritmo Y si te vas a necesitar Que se repite ese bando Mambo 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 Que vengan las palmas fuerte, fuerte, fuerte Que viene sonando maestros de la presa Mambo Mambo De mostaza Eso Se moverá 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 Esa montaña Se moverá Esa montaña Se moverá Si, 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 si Se moverá Se moverá Se moverá Oye Se moverá 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 Y es por eso, pues, vamos a seguir alabando al Señor con este último alabanza para cantar, para adorar el santo nombre del Señor. Tengo una madrecita, tengo una madrecita, tengo una madrecita que recuerda noche y día, noche y día, noche y día, noche y día, y cuando estoy solita, y cuando estoy solita, ella es mi compañía, 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 compañía. Tengo una madrecita, tengo una madrecita, tengo una madrecita que recuerda noche y día, noche y día, y cuando estoy solita, y cuando estoy solita, y cuando estoy solita, ella es mi compañía, ella es María, ella es María, ella es María, María, María. Tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que recuerda noche y día, 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 y cuando estoy solita, y cuando estoy solita, y cuando estoy solita, y cuando estoy solita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que recuerda noche y día, 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 y cuando estoy solita, y cuando estoy solita, y cuando estoy solita, ella es mi compañía, ella es María, 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 María. Varia, 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 varia María la Blanca Paloma, María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz En el centro de esta blanca lluvia, en el centro de esta blanca lluvia Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Y por eso no te matico, y por eso no te matico La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre madre de Bogotá La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre madre de Bogotá Es hoy los aplausos a la reina del cielo, a nuestra madre la Virgen María Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos en esta noche, hermanos Así que, hasta acá hemos llegado, dejamos acá el espacio con nuestros hermanos en la coordinación Amén